Este congreso surgió como una idea, como decíamos, de la cátedra, pero en el camino nos dimos cuenta que era una necesidad de muchos quienes fueron convocados a participar, se fueron sumando, se fueron acercando con distintas preocupaciones, con distintos intereses, con distintas motivaciones, pero para todos fue una interesante convocatoria estar juntos y pensar juntos. Así que en este sentido creo que es lo más potente que tiene este hecho y justamente la politicidad que tiene este encuentro. Es el primer encuentro internacional, así que esperamos que de mínima pensar en un segundo encuentro con muchos y muchas de las colegas que vinieron, de los amigos que vinieron. Justamente el análisis institucional por ser intersectorial, interdisciplinario, ha convocado a distintos sectores sociales que muchas veces develan y desnudan aquellas cosas que están pasando también socialmente. Por eso se lo entiende como interinstitucional, intersectorial, intersaberes. Estar acá acompañando más que una disertación, yo creo que es una visualización. Es que esto no quede en este ratito aquí, en estos tres días en Paraná. No traje nada para decir porque en realidad vine a participar. La manera de participar es estar acá y cuando hay muchas personas que tienen ganas de que algo suceda, termina sucediendo. Lo único que puedo ofrecerles son mis más de 40 años, casi 50, encontrándome con un instrumento o con alguna cosa que tenga que ver con la música. Y bueno, en todo ese transcurso te van quedando pequeñas cosas que por ahí podés ayudar a alguien que recién se inicia en esto a por lo menos mostrarle cuál fue mi camino, que no hay más que eso. O sea, el camino de cada uno es el camino de cada uno. Yo solo puedo mostrarle un poco por dónde transité.